Jesús está vivo, nos acompaña, está a nuestro lado, nos ofrece su palabra y su gracia, que nos iluminan y recoportan en el camino. Buenos días, hermanas y hermanos. Lectura del Evangelio según San Pedro. Gloria a ti, Señor. Y le preguntó, ¿y ustedes, quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que sigo al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, adoré el pan. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, adoré el pan. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pondré en la suya e iré con él. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, adoré el pan. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, adoré el pan. Meditación del Papa Francisco. Pedro, en el Evangelio de hoy, lo comprende y por gracia reconoce en Jesús, el Hijo del Dios vivo. Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo, dice Pedro. No es un personaje del pasado, sino el Cristo, es decir, el Mesías, el esperado. No es un héroe difunto, sino el Hijo del Dios vivo. Hecho hombre y venido para compartir las alegrías y las fatigas de nuestro camino. Presentemos al Señor, por intercesión de nuestra madre, nuestra labor de este día. Junto con nuestras necesidades, rezando juntos una decena del Santo Rosario. En esta mañana, Señor Jesús, te pedimos por el eterno descanso del Señor Pedro Urtiaga Culla, ex trabajador del Arzobispado de Lima. Así como también por la salud de la Señora Ercira Ortiz y del Señor Fernando López. Por la salud de Ana María Palomino Cueto. ¿Alguien más que quiera compartir sus intenciones? Por la salud también del Monseñor Reinaldo. Por el eterno descanso del pequeño Leonardo Barrenechea y el consuelo para su familia. Todo esto te lo pedimos para honor y gloria tuya por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y a nosotros tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Todos juntos. Señor Jesús, en medio de las dudas y confusiones de este mundo, Tú eres la roca sobre la cual edificamos nuestra fe. Reconocemos que eres el Hijo del Dios viviente, y en Ti encontramos la verdad y la vida. Concédenos, Señor, la gracia de profundizar en nuestro conocimiento y amor por Ti, para seguirte con fidelidad, aun en las adversidades y desafíos de la vida. Que Tu Espíritu Santo nos guíe y fortalezca en nuestra misión de proclamar Tu Evangelio, y llevar Tu luz y amor a quienes nos rodean. Amén. Mientras recorres la vida, Tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque le digan algunos, que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Muchas gracias, porque hemos compartido nuestra oración y nuestro deseo de servir al Señor. Que Él lo bendiga a todos y a todas, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y no olvidemos, hermanos, que familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración, es un mundo en paz. Muchas gracias. Gracias. Gracias.